Diputada en la decimotercera legislatura, la antropóloga Jacqueline Estrada Peña, directora general del Instituto de la Cultura y las Artes en Quintana Roo. Señora Guadalope Villanueva Enríquez, bienvenida a esta su casa. Es un honor tener en este evento a mi amigo y compañero de labores, a don Gabriel Angulo Castillo, experto en la explicación de los murales Forma, Color, Historia y Ley y como dijera el próximo, el voz del mismo Helio Carmechel, la voz de Helio en el Congreso. Saludo con afecto a toda la prensa y a todo el público que nos acompaña. Saludo también con mucho afecto a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Reciban un cordial saludo en nombre del presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Martínez Arcila. Qué mejor marco para rendir un homenaje a un gran artista, ícono de nuestro Estado, creador de los murales Forma, Color, Historia y Ley que plasman la historia de Quintana Roo, considerado estas obras como las más destacadas y que se realizaron entre los años 1980 y 1981. Sus colores nos adentran a la magia viva de don Helio Carmechel. Sus obras persisten con la intensidad que fueran pintadas apenas ayer por el maestro nacido en Chetumal, Quintana Roo. Y partimos con estas obras de arte que nos hace sentir orgullosos a los quintanarruenses y en especial a quienes laboramos en este poder legislativo, ya que los podemos ver a diario. Es importante mencionar que a partir de esta decimoquinta legislatura se implementó el programa Congreso de Puertas Abiertas que consiste básicamente en la explicación de los murales. Se han recibido un total de 2.681 visitantes en 87 visitas que comprende del 18 de enero de 2017 al 11 de abril del año en curso, entre los cuales destacan alumnos de las escuelas de nivel básico, medio superior y superior de diversas partes del Estado, sindicatos, dependencias, turistas, visitantes en general. En ello es menester reconocer al maestro Eduardo Arreguín Chávez, director de Archivo General y Biblioteca del Poder Legislativo, y a la licenciada Nadia Campos Sosa, encargado de este programa por el éxito y la difusión de las visitas a esta la Casa de los Quintanarroenses. En su nueva etapa de una vida democrática en Quintana Roo, la decimoquinta legislatura ha tomado los principios de un Parlamento abierto como base de su trabajo. Las 14 obras de Don Elio Camilcher, de las cuales podemos apreciar 6 en esta exposición, pueden definirse como el profundo amor y respeto del artista contemporáneo más importante de Quintana Roo a su tierra. Podríamos pasarnos horas enteras hablando de este gran legado en riqueza cultural, pero al ver los colores vivos de sus obras, el azul y verde predominante en ellas, la invitación que nos hace sus pinturas a viajar en el tiempo, a conocer el Quintana Roo del ayer y la firmeza de sus pinceladas. Creo que la vida y obra del maestro Elio Camichel lo define con mucha puntualidad el maestro Iván Ramón Suárez Camal, selva, mar, historia y juventud. Gracias maestro Elio Camichel por amar tanto a Quintana Roo. Muchas gracias. Aplausos